Estoy de por lado al pavo, pa' la fiesta que viene, tiene el mojo colorado y siempre está muy alegre. Me prometió dos mil pilas, prepararme los tamales, mira que rico cocina y la salsa que se sabe. Y pimienta, oregano también que le falta, échale un poco, échale más, otro poquito, no me sabe mal. Estoy de por lado al pavo, pa' la fiesta que viene, tiene el mojo colorado y siempre está muy alegre. Me prometió dos mil pilas, prepararme los tamales, mira que rico cocina y la salsa que se sabe. Échale un poco, échale más, otro poquito, ay bendito no me sabe mal. Échale un poco, échale más. Échale más, otra, chau más, te voy a suministrar a mí. ¡Vaya! ¡Aquí va a ser rico, chau más, chau más, chau más, chau más, chau más, chau más. ¡Aquí va a ser rico, chau más, chau más, chau más, chau más, chau más, chau más. ¡Aquí va a ser rico, chau más, chau más, chau más, chau más, chau más, chau más. Y los bebés mía, que rico cocina, y la salsa que se sabe, y los bebés mía, que rico cocina, y la salsa que se sabe.